Esta canción te digo para Cilberio Rosso y Tania Rosso en Cancun Reina blanca del mes de mayo, manzo de la cordillera Reina blanca del mes de mayo, manzo de la cordillera Dejaré de pasar tranquila, acompañadita de mi paisano Dejaré de pasar tranquila, acompañadita de mi paisano Algunas noches sueño contigo, con la esperanza que tú me quieras Algunas noches sueño contigo, con la esperanza que tú me quieras Me ilusionaste por tus caricias, con tus traiciones mal me pagaste Me ilusionaste por tus caricias, con tus traiciones mal me pagaste Y nos vamos por Chimbote, Trujillo, Guamachuco y Cajabanza ¡A la salida de Cusipa Cupa! Dos malamitas ya consolaban A la salida de Cusipa Cupa Dos malamitas ya consolaban Una cantaba, una cantaba, otra decía Adiós, 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 no para siempre Una cantaba, otra decía Adiós, adiós, no para siempre Tú fuiste la flor de un día Firmame de un momento Mi corazón con el tuyo ya nunca se unirá Tú fuiste la flor de un día Firmame de un momento Mi corazón con el tuyo ya nunca se unirá ¡Vamos! 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 Porque era amor, y al ganar y el correría Y al ganar y el correría